La derrota contra la Juelense de 7x1 se convirtió en un trabajo extra para el cuerpo técnico de SubaSports durante esta semana. El entrenador Juan Gabriel Molina explicó parte del trabajo que se hizo luego de una caída de ese calibre. Hicimos un análisis, vimos el juego de vuelta, vimos errores, estamos haciendo la evaluación para que también las jugadoras vean y entiendan lo que se produjo y poder ratificar cosas negativas a buenas y las buenas fortalecerlas porque viene un partido difícil que es contra Zapriza. Dejar atrás lo que sucedió y enfocarse en el futuro es uno de los retos dentro de las prácticas de esta semana en la escuadra generaleña. Es el trabajo de nosotros los técnicos, lograr cambiar la mentalidad de los futbolistas, lograr cambiar el aspecto mental y no solamente de trabajo sino también la parte anímica, hay que trabajar esta semana para poder resolver el juego. Nosotros tenemos un equipo sólido, un equipo constante de trabajo, entonces tenemos la confianza y la seguridad que podemos hacer un buen juego ahora en el partido de vuelta en Zapriza. Suba visita al Deportivo Zapriza Fútbol Femenino en la jornada 6 este sábado 7 de agosto a las 5.30 de la tarde en el estadio Nicolás Macís.